Me acompaña el licenciado David Sanjur, el ex psicólogo clínico y coordinador del Observatorio Panameño de Drogas, Sección de Salud Mental del MINSA. Manejo del duelo. Don David, dentro de estos tiempos convulsos de COVID, bienvenido. Bueno, estamos con él. A ver, estamos ajustando el audio para hablar con el licenciado Sanjur, el ex psicólogo clínico. Vamos a tocar no solamente el tema del duelo, sino estas sensaciones que está creando tanto encierro. Don David, bienvenido a Next Noticias. Buen día, Fernando. Gracias por la entrevista y buenos días a todos los televidentes de este noticiero. Definitivamente que el duelo es una respuesta emotiva a la pérdida de alguien o algo y que de una forma diferente se está viviendo en esta etapa de emergencia nacional que está viviendo Panamá y el mundo. Lo importante que nos gustaría compartir desde el Ministerio de Salud es que el dolor de la pérdida de una persona cercana siempre es soportable y siempre que sepamos que va a terminar es una forma de poder manejarlo y de poder transitar por este proceso que es doloroso definitivamente para la familia que ha perdido a esta persona cercana. Cada persona se comporta diferente ante la pérdida y esta es la forma en que nuestra mente responde a través de algunos sentimientos que perdurarán por algunas semanas y lo cual es significante o significativo para determinar un proceso sano ante la pérdida de un ser querido. Pero lo cierto es que durante esta pandemia ha habido más de 350 mil personas en el mundo y más de casi 300 en Panamá que no han podido darle ese último adiós al ser querido fallecido en esta pandemia y los entierros encima son muy limitados para incluso en muchos países ni siquiera dejan enterrarlos sino que mandan las cenizas después. ¿Esto ahonda el dolor? ¿Esto ahonda el hecho de no poder ver físicamente por última vez a la persona? Claro, sí, definitivamente que el rito de despedida, los actos funerarios o exequias dependiendo de la cultura religiosa pues tiene una huella en la mente de cada una de las personas. En Panamá desde el decreto número 300, la resolución 355 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud estableció algunos parámetros en función de nuestra cultura pero también en función del sistema sanitario. El poder despedir a las personas entre miembros, máximo cinco miembros de la familia o del parentesco de consanguinidad, del primer grado de consanguinidad y también del primer grado de afinidad que le permiten dar la despedida. También es claro y debemos recordarle a toda la población en general que la humanidad siempre ha tenido distintas formas de despedir a los familiares, a personas cercanas y hoy día estamos tratando de llevar una nueva forma de despedirlo. El hecho es tomarse el tiempo para sentir, para sentir la pérdida pero también para poder despedirlo de alguna forma simbólica. En muchas ocasiones hemos escuchado a familias que con encender una vela se despiden, con elevar una plegaria, con compartir a través de las plataformas digitales llamadas de voz o videollamadas, les permite tener este encuentro cercano con otros seres queridos y así poder desarrollar esta forma de despedida que conlleva el proceso sano del duelo en nuestro país. Pero esto, es decir, es ahondar en una tristeza crónica que tenemos todos, una incertidumbre, una angustia que tenemos, bueno, los habitantes del mundo entero ante un mundo desconocido que va a venir después que se abra esta cuarentena pero también en esa tristeza de estar solos en muchos casos pensando en qué va a pasar. Sí, a eso le llamamos incertidumbre, incertidumbre por el futuro y específicamente en el tema de duelo conocemos que existen formas en que la persona experimenta algo que es denominado el duelo anticipado que es la aparición de un proceso de duelo antes de la pérdida y como tú bien lo has dicho, Fernando, pues las emociones que se experimentan tienen que ver mucho con la incertidumbre, el miedo o el temor hacia las acciones o cosas que pasarán en el futuro. Aquí lo importante es recordar que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder adaptarnos pero también tenemos la capacidad de poder hablar y expresar nuestras emociones y sentimientos con otras personas. Las palabras siempre le dan significado a nuestras emociones y es importante que no nos quedemos callados. saber que la mente funciona de una forma que necesita expresarse y que necesita compartir para poder superar las pérdidas expresar y compartir emociones con familiares, con seres queridos baja los niveles de incertidumbre, de miedo, de temor definitivamente según las cifras del Ministerio de Salud llevamos más de 270, aproximadamente 275 familias que han perdido a un ser querido y esto, como tú bien lo dices, pues deja un vacío y un sentimiento de pérdida en estas familias pero creo y pensamos desde el Ministerio que es una forma de mantener esta intimidad que en muchas ocasiones parece estar un poco desviada de la forma en que las personas desean sentirse, desean hablar. Entonces también es un momento no solo para ver los espacios de incertidumbre también es para ver las oportunidades que tenemos para estar con nuestros familiares compartir íntimamente, poder hacer una despedida simbólica poder escuchar las preocupaciones y las prioridades que tienen mi otro familiar es decir, poder sentirme nuevamente en conexión y transitar, como les decía hace un momento pues el proceso de duelo realmente es una serie de pasos en las cuales las personas transitamos y evidentemente vamos a tener sentimientos al inicio de incertidumbre, miedo, de hostilidad y hasta de ira porque la mente reacciona en la primera etapa del duelo como un shock, como un golpe y luego va transitando hasta que el tiempo y los factores individuales, protectores de cada individuo pues le permiten llevar esta situación hacia adelante de igual forma pues también te debo decir que existen algunas personas que no responden de una forma digamos adecuada a las pérdidas y entonces se inicia a transitar sobre un proceso complicado de duelo y ahí es donde nosotros como Ministerio de Salud recomendamos la búsqueda de apoyo en salud mental para que las personas puedan recibir este servicio y podamos tener una población completamente sana hablando de el aspecto de salud mental ejercicios que uno pueda hacer en casa un poco para dominar esa angustia gente que me ha dicho incluso se me saltan las lágrimas en casa pues una tristeza y esos picos y vallas que uno tiene en momentos de esta incertidumbre como dice usted Sí, sí, más que ejercicio lo que debemos tener presente es un espacio mental es que podamos pensar es que podamos reconocer nuestras emociones el dolor, la desesperanza la ira o la hostilidad que estemos sintiendo en las primeras semanas son sensaciones o son emociones normales ¿Qué podemos hacer? definitivamente que el acto que el doliente realiza tiene que ver mucho con cómo es su experiencia de vida es decir, como les decía encender una vela es un acto muy íntimo que se ha tomado en muchos países del mundo por muchas familias pero también realizar acciones que le permitan despedirse es decir, elegir algunos objetos y guardarlos es decir, guardar ciertas pertenencias muy significativas de la persona fallecida ya que esto nos permitirá volver a ellas para evocar ese recuerdo si lloramos, el llanto a veces también es podemos llamar que el llanto es de alguna forma liberador puede y permite la expresión comportamental de la persona y refleja un grado de tristeza entonces que la persona llore no significa que es débil significa que está expresándose de una forma y entre otras recomendaciones también debemos reconocer que el doliente debe permanecer varios días en su hogar antes de volver a su ambiente laboral o a su ambiente porque este espacio íntimo le va a permitir reflexionar le va a permitir pensar y poder tomar en cuenta y sentir esas emociones que en muchas ocasiones erróneamente tratan de ser, digamos, solapadas o tapadas para que la persona no sienta pero todo duelo se debe sentir porque el dolor es natural el sufrimiento es natural para la mente humana ¿Hay alguna línea de ayuda de parte para temas psicológicos o psiquiátricos en el MinSA? Sí, para temas de salud mental, Fernando desde finales de marzo el Ministerio de Salud cuenta con la línea de apoyo en salud mental o de atención en salud mental que es la línea 169 opción 2 es una llamada completamente gratuita y la persona puede y va a estar en contacto con profesionales de psicología general psicología clínica y también profesionales en psiquiatría el otro mecanismo que ha dispuesto el Ministerio de Salud es la plataforma de Rosa y se ingresa a través de rosa.innovacion.gob.pa Listo Licenciado David Sanjur, gracias por estar con nosotros él es psicólogo clínico del Ministerio de Salud ¡Gracias! ¡Gracias!